Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, cruzo en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil. Esa mi chile, cobre y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz, en la voz, en la voz.